Son las cinco de la tarde con treinta y seis minutos, cinco y treinta y seis. Amigos, seguimos con el público protesta en Radio Exitosa. Hoy se dio inicio a la inauguración del proyecto de irrigación de Olmos. Y el presidente de la República, Ollanta Humala, dijo que este no es solo un proyecto de agricultura y agroexportación, sino todo un polo de desarrollo. Indicado también que este proyecto cubrirá la demanda de productos para el mercado interno, va a reforzar la agroexportación, permitirá la construcción de un parque industrial. Representará un centro de innovación de ciencias y tecnología y permitirá la conectividad en otros mercados. Y es que esta es una obra realmente impresionante, que ha tardado, por cierto, varias décadas, pero que al fin ve la luz. Incluso durante su construcción se hicieron reportajes, si mal no recuerdo, una por la cadena televisiva Discovery Channel, que están dedicadas a hacer justamente un trabajo cultural en todo el mundo. Vinieron acá hasta nuestro país con sus camarógrafos y se hizo un pormenorizado seguimiento de cómo se estaba realizando la construcción de este importante proyecto. Así que vamos a escuchar entonces al presidente Ollanta Humala. El tema es qué vamos a hacer ahora con este proyecto millonario, con esta obra que hoy día es el proyecto de irrigación más moderno del país. Allá hemos creado el programa Mi Riego, donde estamos invirtiendo más de 1.400 millones de soles para lograr al 2016 ampliar las áreas de agricultura en más de 45.000 hectáreas. Es decir, tenemos una meta de superar aproximadamente las 200.000 hectáreas, porque creemos en la agricultura, porque creemos que el Perú no solamente es actividad minera, el Perú no solamente es primario exportador. Con la agricultura, la agroexportación, podemos ponerle valor agregado al esfuerzo en nuestro trabajo y poder conquistar el mundo. Desde aquí, proyectarnos al mundo, a los grandes mercados, con nuestros productos que son de primera calidad. Son las 5 con 38 minutos. También criticó las peleas entre alcaldes y presidentes regionales que resultan en la paralización de obras públicas o la corrupción de autoridades que malversan los fondos del Estado, como en el caso de Chiclayo. Todos juntos podemos trabajar. No podemos darnos el lujo de perder miserablemente el tiempo en discusiones, en peleas. Cuando el alcalde con el presidente regional se pelean, se paraliza la obra. Cuando tenemos autoridades corruptas, como ustedes han visto en Chiclayo, se perjudican todos los vecinos. Por lo tanto, tenemos acá que renovar nuestro compromiso de trabajar con transparencia, con honradez y poner el presupuesto a disposición de ustedes, porque esa plata es de ustedes. Son las 5 con 39 minutos. Esperemos que así sea, que se mantenga en el tiempo y que más adelante no hayan escándalos de corrupción y que terminen paralizando este proyecto de irrigación. Son las 5 con 39 en radio.